Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Espero que estéis soportando bien estas calurosas tardes de julio que estamos soportando e imagino que muchos de vosotros estaréis de vacaciones o vais a empezar a disfrutarlas inminentemente, con lo cual resulta lógico que en esta época del año surja con mayor frecuencia la cuestión de cuánto se cobra durante las vacaciones. Y es que muchos trabajadores creen que al no trabajar durante vacaciones deben cobrar un salario raso y eso no es así, como vamos a ver en este vídeo. Durante estos meses de julio y agosto voy a grabar otros vídeos con cuestiones interesantes relativas a las vacaciones anuales, así que si os interesan este tipo de contenidos suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. A raíz de una relativamente reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que posteriormente acogió nuestro Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo Español, se estableció que durante el periodo de vacaciones el trabajador tiene derecho a cobrar tanto su salario fijo, el que se establezca en el convenio colectivo de acuerdo con su categoría profesional, así como los complementos fijos, lógicamente, como el plus actividad o el plus convenio, por ejemplo, y también todos aquellos complementos variables que pudiese percibir el trabajador habitualmente a lo largo del año, como por ejemplo comisiones por ventas, incentivos, algunos complementos que únicamente se devengan cuando el trabajador presta servicios en determinadas condiciones, como por ejemplo el complemento de nocturnidad, que únicamente se cobra cuando el trabajador trabaja en horario nocturno. Todos estos complementos variables, de acuerdo con las sentencias que he citado, deben ser pagados por el empresario o el trabajador durante las vacaciones, si se han percibido de forma habitual a lo largo del año y por habitual debe entenderse durante más de seis meses al año. En estos casos, cuando se cobran estos complementos variables de forma habitual a lo largo del año, durante más de seis meses, el empresario debe hacer un promedio de todo lo que ha estado pagando por estos conceptos durante el último año y de ese promedio debe extraer la parte proporcional a una mensualidad, a la mensualidad de vacaciones. Y cuando el trabajador esté disfrutando las vacaciones, el empresario debe pagar ese promedio de complementos salariales variables al trabajador. Esto es así para evitar que el trabajador pierda poder adquisitivo durante sus vacaciones. Hay trabajadores que tienen importantes retribuciones en nómina de carácter variable, por ejemplo, un agente inmobiliario que cobra comisiones por cada inmueble vendido. Si le retiramos estas comisiones, le estamos retirando una parte importante de su salario y en ese caso, disfrutar las vacaciones pasaría de ser un derecho y un disfrute a ser un castigo, porque se reduciría considerablemente el salario de ese trabajador. Y para evitar este efecto negativo, estas sentencias del Tejue y del Tribunal Supremo establecen que el empresario está obligado a pagar el promedio que he mencionado anteriormente. Lógicamente, durante las vacaciones también se cobra la prorata de pagas extraordinarias, aquellos trabajadores que las tengan prorrateadas mensualmente. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Estad muy atentos porque próximamente publicaré más vídeos relativos a las vacaciones y a otros derechos laborales. Así que, si os interesan estos contenidos, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.